Y continuamos con más de MDM Deportes, ven nada más con qué sonrisa, siempre lo estamos nosotros recibiendo, público querido, y tenemos más información deportiva, chicos, ¿qué hay? Vamos con la información y bueno, pues tuve la oportunidad de visitar a Tony Enríquez Mojica, que nos habla precisamente, ¿qué es lo que nos espera precisamente del CIEBA? Vamos a ver qué nos platican, acompáñenos. El presidente del CIEBA, Antonio Enríquez Mojica, habló sobre el circuito de básquetbol semiprofesional, el cual llega a su quinta temporada y se espera arranque en los próximos meses. Lo único que yo les puedo decir, tanto a ustedes, amigos de MDM Deportes, y por supuesto a la afición que ha tenido a bien confiar en el proyecto CIEBA, que no se desesperen. Yo les puedo garantizar y puedo afirmarlo que CIEBA traerá cosas nuevas y buenas. Estamos trabajando de manera fuerte y diariamente doblando el esfuerzo, porque lo que intentamos es mejorar. Lo que ustedes, de alguna manera, ya estaban acostumbrados a ver, pues ahora lo verán al doble. En cuanto al tema del retraso del CIEBA para esta temporada, Enríquez Mojica habla. Un pequeño incidente, por así decirlo, dentro de lo que eran los equipos que participaban anteriormente en el CIEBA. Y digo, lo único que causaron, pues al final del día, fue un pequeño retraso. Un retraso que de alguna manera a nosotros nos hace que abramos los ojos para ver cuáles eran los errores que en algún momento pudimos haber cometido. Errores que en ese momento estábamos tratando de, si tú quieres, de limpiar y de, evidentemente, ya no volver a caer en ellos. El CIEBA busca para esta temporada tener representantes de la Mixteca, el Istmo y la capital oaxaqueña, además de dos o tres escuadras de otros estados. Tengan un poquito de paciencia. La verdad, lo que es la gente que está conformando lo que es la directiva de la liga, está haciendo los ajustes correspondientes, estamos haciendo hacer unas mejoras. Esto, evidentemente, con la finalidad de que ustedes, la afición, se lleven un gran sabor de boca al venir a apreciar cada uno de los juegos que les ofrece el CIEBA. Ahora, insisto, habrá cosas nuevas. Tengan paciencia, yo les aseguro que CIEBA hay para largo. Con información de Gustavo Gutiérrez e imágenes de Abad Lucrecio, para MMM Deportes, Pablo Vázquez. La escuela Erick Fromm presentó su carrera de convivencia familiar. Vamos a ver cómo les fue. Hoy por la mañana, el Instituto Educativo Infantil Erick Fromm presentó su carrera atlética de convivencia familiar 2016, la cual se realizará con motivo de la clausura de la decimocuarta Mini Olimpiada 2016 de esta institución. El anuncio lo dieron el ingeniero Rodrigo Jiménez Pacheco, representante legal del instituto, junto con la maestra Olivia López Martínez, directora, y Giovanni Flores, entrenador deportivo. Esta carrera se realizará el domingo 1 de mayo a las 8 de la mañana en las inmediaciones del instituto, que está ubicado en Framboyanes, número 32, en San Pablo, Etla. Lo que pretendemos es que toda la familia se reúna este día 1 de mayo a las 8 de la mañana y lleven a sus hijos, todos los padres de familia que estén matriculados ahí con sus niños en el Instituto Educativo Infantil Erick Fromm, para que lleven a sus papás, prácticamente los pequeños llevan a los papás, y bueno, se entiende que vamos a tener una asistencia de un 90%. Bueno, sabemos que se trata de un día domingo, que es de naturaleza familiar, pero bueno, lo que queremos es que se integren con nosotros y que a través de esto fomentemos la actividad deportiva, no solamente con los niños del instituto, sino también con las familias. El recorrido constará de dos kilómetros y la invitación queda abierta para todos los interesados, recordando que los pequeñines deberán ir acompañados por un adulto. Queda abierta al público en general, así que todos aquellos niños que quieran participar o los papás que quieran llevar a sus hijos, pues deben acercarse cada uno de nosotros. Es este 1 de mayo a las 8 de la mañana la cita, en la dirección de la institución es Framboyanes, número 23-2, Agencia de Hacienda Blanca, municipio de San Pablo, Etla, Oaxaca. No, esperemos que con la participación de padres de familia y alumnos, pues sea un éxito. Con imágenes, Labad Lucrecio informó, para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Y tarán, un fuerte aplauso, por favor, para las atletas que están aquí con nosotros, Mónica Ortiz y Paulina Ortiz, chicas, bienvenidas. Ustedes corren 100 y 200 metros y tú 100 y 300 metros, chicas, bienvenidas. Me encanta la sonrisa que tienen, la actitud. ¿Qué sienten de que se van a ir a la Olimpiada Nacional? A ver, cuéntenos. No, pues, bueno, en mi caso, pues, nerviosa. Ah, tienes el micrófono, perdone. Sí, pues, nervios porque, pues, ahí ya va toda la república, ¿no? Y, pues, ya nos encontramos en un nivel más alto de competición. Y, pues, ahí vamos a ver qué tal está Oaxaca en el atletismo. Claro, bien, como debe de ser siempre, porque tenemos mucho talento. Oye, Moni, ¿cómo es que tú decidiste adentrarte en el atletismo y no en otro deporte? Bueno, porque en mi primaria hacían carreras, así, entre todos los grupos. Y, pues, vi que iba ganando, ¿no? Y mi mamá me dijo, no, pues, ¿quieres entrenar a un club de niños? Y le dije, claro. Y, pues, ya entrenábamos y ya... Me empezó a gustar. Sí, la verdad, sí, me gustó mucho. Viste que eras buena. Sí. Y tú, Pau, seguramente viste el ejemplo de Mónica. Sí, seguí sus pasos, afortunadamente. ¿Cuál, qué edad tienen, papá? Yo 17 años. Yo 14. 14, tres añitos de diferencia. ¿Cómo se han preparado para, pues, para llegar a donde están en esos momentos? ¿Cuál ha sido su preparación? ¿Cómo entrenan? Pues, de hecho, entrenamos, ahora sí que fuerte. Debemos de hacer una rutina diaria para poder fortalecer tus músculos. Perfecto. Este, Ale. No, pues, nuestra preparación hacia la Olimpiada o hacia el pre-nacional que apenas pasó, pues, ha sido bastante fuerte, ¿no? Hay que tener disciplina, constancia y, pues, las ganas de entrenar para que obtengas buenos resultados. Y sí, nuestros entrenamientos, la verdad, sí han sido bastante fuertes, pero al final vale la pena. Y vaya que lo han hecho de gran forma, Mónica, bueno, sabemos que también has representado a México como corredora. Coméntanos un poco también de esa experiencia, porque eso yo creo que te ha dado también, pues, ahora sí, el lugar o el estatus de una, pues, favorita o si no, de las mejores para ganar. Mi sobrina. Mi sobrina. Se apellido a Nortiz, son mis sobrinas. Ah, no, a ver si los cuéntanos. No, pues, la experiencia fue muy bonita, porque, pues, fue mi primera vez de que fui a representar a México. Claro. Este, quedé en quinto lugar, pero, pues, la experiencia fue muy bonita porque, pues, conocí a chicas de Ecuador, de República Dominicana. Ah, órale. Este, de varios, de Puerto Rico. No, me preocupes, ajá. Y, pues, sí, este, no, la verdad, su nivel de competición está muy, muy bueno y, pues, no sé, me gustó muchísimo representar a México y si tuviera la oportunidad, encantada de volver a representar a México. Ah, y ojalá. Para que así sea, y, bueno, también para preguntarle a Paulina, pues, ¿cómo has sentido tu andar en el atletismo? ¿Qué tanto tiempo llevas ahorita practicando el atletismo? Pues, yo aproximadamente llevo siete años practicando el atletismo. Ay, desde chiquita. Sí. ¿Y cómo es que ustedes pueden... Combinar. No, combinar exactamente el estudio con el entrenamiento. Por ejemplo, ahora que se van ustedes, van a pedir un permiso, obviamente, en la escuela. ¿Las apoyan en la escuela? Este, sí, de hecho, los directores son los que más nos apoyan junto con los profesores y en eso se encarga mi mamá. Sí, ¿por qué? ¿En qué horas vas, este, pa, perdón? Yo voy en la técnica seis. Sí, porque en lo que se van, se pierden de temas, clases y así. Lo importante es que... ¿No te entristece dejar la escuela por un momento? No. Oye, y tu mamá, me imagino que te exige o tus papás te exigen calificaciones, ¿no? Sí, si no, podemos llevar buenas calificaciones o así, o nos dicen que combinemos las dos cosas, o si no, nada más en una. Y lo que haya, lo que le importa es el estudio. Es correcto. Exactamente. Las dos son muy importantes, ¿no? Pero de cierta manera en la escuela, pues, llevamos a una profesión como tal cual. Y bueno, pues, vamos a hablar del presente. Van a rankear, entonces, este fin de semana. Sí, así es. Van a estar viernes y sábado, platíquenos, a ver cómo se siente. Pues, nos vamos a ir mañana, jueves, y las competencias son viernes y sábado. Y pues, ahí va a ser como un nacional para ver qué tal estamos para poder llegar a la Olimpiada, pues, ahora sí que en buenas condiciones. Es el trabajo que van a realizar, entonces. Sí. ¿Quién es su instructor o su profesor de atletismo o ustedes solitas llevan su disciplina? No, no es entrenador, es el profesor José Pato González. Ah, pues, saludo, por favor, al entrenador, venga, pues, quién es el que ha hecho, pues, estas grandes estrellas, ¿no? Jovencitas, dos amantes. ¿Y es la primera vez que viajan juntas? Este, no, ya llevamos varias veces viajando juntas. Qué padre, ¿quién las acompaña? Nuestros papás. Y mamá. ¿Los dos? Sí. Sí. A veces, cuando iba a pedir permiso, pues, los dos, pero si no, pues, mi mamá va con nosotros. Aquí tenemos a tu hermosa mami, un abrazo. Gracias por haber visitado. Porque son dos atletas. Claro, ¿cómo se llama tu mami? Teresa. Oye, ¿y dónde entrenan? En CEU. En CEU. Ay, qué padre. Pues, qué orgullo para su mamá y para su papá, ¿no? Imagínate, cuando le quieren dar el chanclazo, ustedes corren que en el polvo le ven. Sí, a ver, al canse. A ver, al canse. Sí. Tiene esta palabra, son muy bien. Oye, Bonnie, ¿y quiénes son ahora sí que los rivales a vencer para este nacional? Híjole, pues, pues, son todos, ¿no? Pero, pues, ahorita creo que los más fuertes son los de norte. Baja California, este, Monterrey, Jalisco, Chihuahua. Bueno, esos son mis principales, ahora sí, rivales. Digámoslo así. Pues, ojalá que todo salga muy bien y que traigas otra medalla, porque, bueno, también tuvimos por ahí la oportunidad de conocerte cuando llegabas con unas medallas, así es que sigan llegando triunfos para ti, Mónica, y obviamente también para tu hermana Paulina y mucha suerte en este próximo nacional. Así es, chicas. Felicidades, sobrinas de apellido. Que les vaya muy bien, les auguramos mucho éxito. Y aquí nos están comentando, ¿eh? Sí, sí. Gracias. Muy bien, chicos. Y ahora que continuamos con... Muchas felicidades y estamos pendientes de su trayectoria. Bueno, pues, rápidamente, gracias a Midas, cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balancía. Y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319. Y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, las expertas en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Y Gran Cinema Oaxaca te invita a que obtengas tu revista de manera gratuita. Y ellos están distribuidos en diferentes puntos como cafeterías, cines, restaurantes, gimnasios, hospitales, estéticas y más. También te invitan a que tú promuevas tu marca en esa revista, ya que es vista en todos estos puntos. Bueno, tú los puedes contactar al 205-8939 o puedes mandarles un correo electrónico a oaxaca.grancinema.net. Ahora es momento de irnos a un corte y continuamos con más de MVM Deportes.